Hola y buenas a todos, en este video te muestro como salir de una partida en el casco 2 Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es pulsar en tu teclado, bueno tecla ESC Y aquí te aparezcan estas opciones, y aquí pulsa simplemente ir al menú principal Y aquí seleccionamos SI, y de esta manera hemos salido de una partida Y bueno, si ha gustado el video, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un gusto Y no olvides suscribirte al canal, hasta luego